El guardián ha caído Delante os espera la Ulta Avanzad ahora por los mantos bordados hacia la luz Penitente Que venís ante nuestras presencias Que traéis las culpas al más sagrado de los lugares Al más prohibido de los templos Quebrantando todas las leyes Y profanando así a la mismísima santidad Somos las altas voluntades Pues no hay milagro alguno Que no provenga de nuestro deseo Que no sea nuestro reflejo Que no sea nuestra palabra La palabra Que se hizo carne primero Y santidad después Penitente No hiere a vuestros ojos La pálida luz inmóvil De este vasto horizonte De esta procesión más antigua que nosotros Que sin finales ni principios Se prolonga De esta cofradía llena de almas en pena Cuya condena y bendición A sí misma detienen Esta es la vía de las procesiones antiguas El reino que el milagro teció Con hilos de sueño Un dominio Donde la fe se uniría en una sola adoración Ininterrumpida Que nos daría la luz Y el tiempo Que haría Que permaneciéramos eternas Más altas Que el propio cielo Habéis llegado hasta aquí Para expiar vuestro pecado Para poner fin a esta obra Destruyendo nuestra carne Que una vez fue palabra Y que quede solo silencio Y que nosotras bajemos los ojos Dejando huérfano al milagro Y así La última de nuestras voluntades Sea la de vuestra condena eterna En la vida y en la muerte En el ayuno O en la sed En el dormir O en la vigilia Enterrado bajo suelos de ceniza Ceniza de vuestra carne Tendón y hueso Tendón y hueso Execrado en el rostro Olvidado en el nombre Por los siglos de los siglos No habrá penitencia alguna Que exonere este pecado El precio a pagar Por la mayor de las blasfemias No habrá penitencia alguna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!